¡Suscríbete! 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 Piensa en mí, piensa en mí Piensa en mí, que yo voy contigo donde quieras hasta el fin Yes, I read, que yo voy contigo donde quieras hasta el fin Si no me digas y ves, abrazo a mi alma Con los pies, sobre la tierra, un poco más La onda en ti, la vida, el futuro y la verdad Piensa en mí, piensa en mí Piensa en mí, que yo voy contigo donde quieras hasta el fin Piensa en mí, que yo voy contigo donde quieras hasta el fin Piensa en mí, que yo voy contigo donde quieras hasta el fin Piensa en mí, que yo voy contigo donde quieras hasta el fin Piensa en mí, que yo voy contigo donde quieras hasta el fin Piensa en mí, que yo voy contigo donde quieras hasta el fin Piensa en mí, que yo voy contigo donde quieras hasta el fin ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, 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 otra! Yo quiero un vasito de agua ¡Ah! ¡Míralo! La canción, mientras tanto, y luego de cada una con otra. Vamos... ¿Aquí lo cantás ahora, no? Vamos y para cantar. Ahí están esos. ¿Eh? ¡Ooooh! 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 Ahí está... Voy a bailar nuevamente... Bésame la boca con tu lágrima de risa Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar Bésame despacio entre mi cuerpo y tu silueta Que el mar más profundo besaré con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el recorrido de mis manos a tu altar Con agua bendita de tu fuente Bésame toda frente que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Me dirás que voy de prisa Bésame y deja con un grito que lo logre Besa el torrente de ilusiones Besa de todas las pasiones Besa mi río hasta su vez en boca de un jurado Besa mi vida y mis cenizas Me dirás que voy de prisa Besa mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Besa mi río hasta su vez en mi piel Besa mi río hasta su vez en mi piel Dormido en la mañana Bésame la piel Con el caudal De tu estrés Con agua bendita De tu fuente Bésame por la frente Que me valviza Y me bendice Esa manera de besar Besa mis cantos Y mis flores Con tus gotitas de colores Esa lluvia Que resbala la ventana Besa mi vida Y mis cenizas Y dirás que voy de prisa Besame y deja Con un grito Que no lo dé Besa el torrente De ilusiones Besame todas las pasiones Besa mi río Hasta su desenfocadura Besa mi vida Y mis cenizas Me dirás que voy de prisa Besa mis días Y mis noches Mis diluvios Y mi cielo a pleno sol Y mi cielo Besa el torrente Besa la ventana Besa Muền Bueno